El contratista que habría pagado millonarios suma para que le dieran un proyecto. Artemio Suárez Díaz sería presunto responsable de hechos de corrupción en Bucaramanga, Santander. Los hechos habrían ocurrido durante la adjudicación y ejecución de un contrato de obra para el reforzamiento estructural del estadio de fútbol Alfonso López. Esta persona presuntamente pagó 700 millones de pesos a los funcionarios encargados de la selección del contratista. Esto lo habría hecho con el propósito de que en el proceso contractual escogieran y beneficiaran a la unión temporal de la que hacía parte con una de sus empresas. La Fiscalía estableció que, con la celebración de este contrato en 2015, cuyo costo total ascendió a 22 mil millones de pesos, se autorizó el pago de un anticipo del 40%. De esta suma, Suárez Díaz presuntamente se apropió de 1.295 millones de pesos y lo sustentó como si correspondieran a dineros de un contrato de transporte de material y retiro de escombros, actividades que nunca se realizaron. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó al contratista los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación. El procesado aceptó los cargos. ¡Gracias! ¡Gracias!